Música Quédame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todos se animarán, y el tiempo no existe el mar Una y otra vez, al estar yo junto a ti No me puedo contener, cuando me miras así No hay nada que decir, eres todo para mí Música Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no voy a volver a estar Música Quédame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que llamar, para escucharte hablar Donde todos se animarán, y el tiempo no existe el mar Donde todos se animarán, y el tiempo no existe el mar Donde todos se animarán, y el tiempo no existe el mar Donde nadie se animarán, y el tiempo no existe el mar mi amor mi dulce cabezas que lo tengo en ti no voy a volver a estar Jesús mi cielo, mi amor mi amor mi dulce cabezas caminar que lo tengo en ti no voy a volver a estar no voy a volver a estar a estar no voy a volver adornado k o c bebe mi amor, mi dulce caminar, quédate contigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Espero que te romp cele ko, mi dulce caminar, quédate contigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás.